Adentro De solo nombrarte lejos mi corazón se estremece Mi pecho se vuelve bombo y quiero volver a verte Mi pecho se vuelve bombo y quiero volver a verte El sol quemaba la tarde jugando adentro mis años Alumbrandome la infancia por las calles de Santiago Alumbrandome la infancia por las calles de Santiago Que lindo es volver al pago, al pago donde he nacido Decirte como te quiero, mi pago que no te olvido Decirte como te quiero, mi pago que no te olvido En oro de tus arenas, barrancas y costaneras Verdes parques, eucalitos, chañares, caña y palmeras Verdes parques, eucalitos, chañares, caña y palmeras El pan del horno a la siesta, mate, cedrón, yerva buena Y la pavita esperando entre el humito de leña Y la pavita esperando entre el humito de leña Son cosas que en mi alma llevo y que día a día siento Aromas de mi pasado, de noche, luna y poleo Aromas de mi pasado, de noche, luna y poleo Que lindo es volver al pago, al pago donde he nacido Decirte como te quiero, mi pago que no te olvido Decirte como te quiero, mi pago que no te olvido Para nuestro pago, Tacos Ralo, señores O anda, Tacos Ralo, por ahí Donde quiera que yo esté En mi zamba llevaré Amigos, nostalgia, mis sueños de infancia Amigos que nunca olvido en mi zamba Llevaré Donde esconde el sol su luz Dejaré mi corazón Con lunas de azúcar Y no de pedazaré Con lunas rastrando penas Dejo mi corazón ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Llam a Tucumán la cantaré Distante donde quiera que yo esté Tus cerros reparé Tus calles nombraré Ausente Tus cerros Tus valles Mi bello Tucumán Si en mis noches vuelvo a ver De lo alto mi ciudad Con luces de estrellas Guitarras nocheras Con luces que encenden mi alma Recuerdo mi ciudad Si el canto me hizo para ti En guitarra volveré Arreando Arreando caminos y sueños Arreando Arreando coplas de ausencia En guitarras Volveré ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Samba Tucumán Samba Tucumán Cantaré Distante donde quiera que yo esté Tus cerros reparé Tus calles nombraré Ausente Tus cerros Tus valles Mi bello Tucumán ¡Vamos todos! Teniendo toda la tierra Apenas soy un sendero Teniendo toda la vida Soy un destello en el tiempo Pensar que seré mañana Espanto de algún silbido Porque yo tengo silencio Entristeciendo en mis ojos Pensar es que en esta vida Me duerme poquito a poco La noche viene llegando Y aquí la espero cantando Te voy a contar si quieres Como es la vida en mi pago La pucha que es un halago Contarte con alegría Le doy por mi fantasía Pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventanas Por donde el sol nos despierta Dejamos la puerta abierta Por la amistad mañanera Y un ritmo de chacarera Le pone el alma de fiesta Se cuelgan de los dunales Vivo rayitos de luna Como amasando a la tuna A convertirla en arrope Y el viento pasa al galope Cuando la noche madura Has de llevar para siempre Prendida como una estrella Y el embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera Ahora la segunda Sonrisa de miel que endulza Tu rostro de arena y barro Es el viejo misquimayo Frescura de mis abuelos Saber y espejo del suelo De este pago milenario La guardia salamanquera Se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta De nuestros antepasados Que al irse fueron dejando La afinación de mi tierra Última Te voy a contar si crees Como en la vida en mi pago La pucha que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro sal que hago Has de llevar para siempre Prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera Un domingo santiagueño No es un domingo cualquiera Hasta el sol viene saliendo Con ritmos de chacarera Cada cual tiene su dicha Con baile, empanada y vino Zapatear medio al salitre Si es más caliente Es más lindo Y arriba en la costanera Se ven palillas subiendo Es hora que el calavera Estre el incendio apagando Los domingos santiagueños Dios quiera que no se pierdan Aquí le mando un suspiro A mi tierra santiagueña Se va la segunda una vez Añoranzas de la banda A chalita y que hermosura A palo con sus hermanos Prepara la compostura Que linda noche he pasado Soñando de que volvía A empacharme con zapallo Tuna fresquita y sandía Comieron toda la noche Rino y pastel de bizcacha Y ahora caminan firme Disimulando la marcha Los domingos santiagueños Dios quiera que no se pierdan Aquí le mando un suspiro A mi tierra santiagueña Gracias señores ¡Gracias! 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 ¡Viva la Madrid señores! ¡Fuerte los aplausos Para Franco Tahuela Por el monte de Santiago Me dio los algarrovales Yo encontré esta chacarera Pa'l tiempo los carnavales ¡Uh! Le llama la algarrovera Para saber las razones Yo digo que es por la noja Que alegra los corazones Se acostumbra a llenar Se acostumbra a llenar En medio de los carnavales Pidalear hasta que aclare Pucha que lindos cantar En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bombo Le llama la algarrovera ¡Sí! ¡Gracias! Bailando esta chacarera Comentaba una viejita Me estoy machando comadre Con esta loja fresquita Otro viejo en un pianita Bailando a mal barajado Remegaba despacito Que fiera que hay zapateado ¡Golita, señores! Algarrova blanca y negra Lleva de miel y dulzura Anoja de reza Baile bueno pa' la compostura En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bombo Le llama la algarrovera ¡Muchas gracias! ¡Los vemos!